Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo preparar unos scones dulces muy fáciles, rápidos y súper económicos. Con un solo huevo les van a salir un montón. Así que ya les paso los ingredientes y empezamos a hacerlos. 300 gramos de harina leudante o la misma cantidad de harina común con dos cucharaditas de polvo para hornear, 100 gramos de azúcar, 2 huevos, un cuarto taza de leche, 100 gramos de manteca o mantequilla a temperatura ambiente, jugo de medio limón y una cucharadita de esencia de vainilla y otra de ralladura de limón. Vamos a agregar en un bowl la harina junto con el azúcar. Mezclamos un poquito y le vamos a incorporar la manteca que está a temperatura ambiente y con las manos bien limpias la vamos a deshacer en la harina y en el azúcar. Cuando hayan logrado este arenado que ven por acá van a hacer un hueco en el centro y van a agregar uno de los huevos de la receta, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Por otro lado van a cortar la leche con el jugo de limón y se la van a sumar a la preparación anterior. Y ahora vamos a integrar todos los ingredientes hasta formar una masa suavecita. Me hace falta un poquito más de harina para formar el bollo así que se la voy a agregar y voy a seguir amasando un poquito acá en el mismo bowl hasta que nos quede un bollito tierno y lisito. Vamos a enharinar un poquito la mesada y vamos a pasar por acá el bollito que habíamos hecho antes y lo voy a estirar. Tiene que estar grueso aproximadamente unos dos o tres centímetros. Con un cortante redondo una tazita o lo que ustedes tengan van a cortar la masa y van a pasar los scones a placas limpias que no tengan ni manteca ni harina ni nada porque con la misma manteca que usamos para formar la masa ya no se van a pegar en el horno. Con los sobrantes de masa por supuesto vuelven a formar un bollito, a estirarlo y a formar más scones. Para terminar los voy a pintar con el otro huevo que indicaba la receta y los voy a llevar a cocinar a horno fuerte 200 grados aproximadamente durante 10-12 minutos. Y por acá están recién salidos del horno cuando vean que la parte de arriba y abajo está dorada los van a sacar y los van a retirar de las placas para que no se peguen y ya están listos para disfrutar con un buen té o café. Quedan riquísimos solos o con mermelada y como habrán visto es una receta muy fácil así que espero que la puedan hacer y si les gustó este vídeo como les digo siempre ojalá que me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y también suscribiéndose al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! ¡Suscríbete al canal!